Hola como estas? Bueno pues en esta ocasión quiero enseñarte el truco de como hacer un doblaje de voz usando el programa Ulea Video Studios o Corel Video Studios que es el mismo Bueno realmente este truco es bastante divertido, bastante gracioso Puedes cambiarle las voces completamente a los personajes de un video Y bueno, este, pues en esta ocasión es lo que te voy a enseñar Primeramente que vas a ocupar? Bueno ok, muy bien, una vez abierto el Corel Video Studios como esta este Lo que vas a hacer es tomar el video en el que quieres hacer el doblaje de voz y arrastrarlo a la linea de tiempo Lo arrastras, lo dejas ahí y vamos a escuchar el video Bueno pues este video o este pedazo de video se puede decir así Es de la película Héroes Verdaderos Este, una película muy famosa sobre los héroes de la independencia de mi país Y bueno, pues se trata aquí rápidamente de un hombre fuerte Que pues de un golpe o de una pequeña palmada supuestamente en la espalda Pues manda al otro al joven de, ahora si que de cuernos o de cachos Dijeron en otros países Este, perdón, este, lo manda de puros cuernos pues hasta el suelo Muy, muy, muy al estilo de Dragon Ball Z o de ese tipo de series Muy bien, ya oímos lo que decía el video que es una canción Pero vamos a quitarle, primeramente tenemos que quitarle el sonido de fondo ¿Cómo la vamos a hacer? Nos vamos a situar aquí Damos un clic con botón derecho Y nos vamos a ir a silencio Y si reproducimos Ya no hay Nada de audio Bien, una vez hecho esto Nos vamos a situar aquí donde dice audio Donde está este signo de música Damos un clic Audio Y enseguida nos vamos a este otro lugar que se llama opciones Y nos vamos a ir aquí donde dice grabar voz Antes de empezar a grabar la voz Nos vamos a situar al principio de la grabación Pero voy a apagarlo otra vez A apagar lo que es grabar la voz Y voy a acomodar el cursor aquí Al principio Una vez hecho esto Ahora sí me voy a grabar voz Y pues aquí es donde voy a empezar a decir una serie de tonterías Si ustedes quieren una serie de cosas graciosas Para que vayan ad hoc A lo que es la escena que se está viendo Bueno pues empiezo Y esto empieza así Ay no Ay perdón Ya te desgracié No vuelvo a tragar anabólicos Lo juro Ay Bien Vamos a ver que se escucha O como se escucha Bien Si se fijan quedaron muchos espacios en silencio Muy bien Que vamos a hacer Vamos a escucharlo otra vez Y justo aquí Le vamos a dar un corte ¿Por qué? Porque esta parte de aquí no nos sirve Y lo vamos a acomodar Más o menos así Vamos a ver Vamos a ver como se escucha ahora Esto es lo latoso del ¿Cómo se llama? Del doplaje Porque tienes que estar acomodándole Para que quede más o menos Ja 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 Ay Perdón Ya te desgracié Listo Vuelvo a tragar anabólicos Muy bien Ahora si ya nos quedó un poco mejor Ya no se escucha tanto silencio Y se escucha más ruido Pero todavía aquí hay un pedazo que Primeramente silencio Y otra pues está de atrás Lo cortamos así Eliminando con Simplemente Le damos a eliminar Y es todo Y vamos a escuchar ahora como se ve Ja 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 Ay Ja 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 Perdón Ya te desgracié No vuelvo a tragar anabólicos No puedo Muy bien Ya quedaría hecho nuestro doblaje Lo que dice nuestro personaje Y ahora que es lo que vamos a hacer Bueno pues ahora vamos a grabar Ya para que quede como un video Muy bien Nos vamos a ir a esta opción Que dice 3 compartir Nos vamos a ir a crear archivo de video Yo casi siempre escojo esta opción Que dice DVD NTSC MPG2 Es el que yo escojo Puedes escoger lo que más te convenga El que más se adapte a tus necesidades Le damos un click Aquí lo voy a poner en mi escritorio Lo voy a poner Doblaje Y le doy guardar Ja 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 Ay Ja 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 Perdón Ya te desgracié No vuelvo a tragar anabólicos No Creo que sale un poquito raro aquí No importa Vamos a ver como se ve en el video Ja 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 Ay Ja 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 Perdón Ya te desgracié No vuelvo a tragar anabólicos No vuelvo a tragar anabólicos No vuelvo a tragar anabólicos Esto es lo importante Como quedó al final Ya vimos como quedó Y bueno pues esto sería prácticamente todo En la cuestión del doblaje Bueno puedes doblar Hacer tus doblajes mucho más grandes Pero bueno Esta es una forma Más rápida y sencilla De cómo se hace esto Bueno pues ahora sí Espero que te pueda servir Este video tutorial Nos vemos Hasta la próxima Y estoy a tus órdenes Hasta luego Y ya no